La fiscalía identificó a los carabineros implicados en el caso del estudiante Rodrigo Avilés, quien recordemos está en coma desde el pasado 21 de mayo. La investigación sigue su curso con serios cuestionamientos por parte de su familia. Esta serie de fotografías que circulan por las redes sociales habrían captado el momento exacto en que un carro lanza aguas de fuerzas especiales de carabineros impacta al estudiante Rodrigo Avilés, el mismo que hoy permanece en coma inducido en el hospital Carlos Van Buren de Valparaíso. Ahora la investigación sigue su curso. El fiscal jefe de Valparaíso, Cristian Andrade, informó que ya están identificados los carabineros implicados en el hecho. Sí, pero nosotros hemos solicitado también esa información de forma oficial y obviamente eso ya está dentro de lo que es el secreto de la investigación, por lo cual no me voy a referir a las identidades. Tiendo a pensar que aquí el carabinero o está intencionalmente mintiéndole al país, intentando creer que los chilenos no son capaces de observar inteligentemente lo que está pasando, o es un error involuntario. Fotos que aparecen justo cuando el padre del estudiante de 28 años echa por tierra. El informe de carabineros sobre lo ocurrido el pasado 21 de mayo. En él los uniformados precisan que todo habría sido un lamentable accidente. Y la verdad es que ellos emitieron un informe señalando que había una suerte de peritaje en eso, y yo averigüé, y la verdad es que las zapatillas de Rodrigo, de mi hijo, están en poder de una compañera. Las causalidades, las motivaciones, la presencia de la intención, la presencia de la negligencia, lo que sea, debe ser determinado por quien lleva la causa, es decir, el fiscal del Ministerio Público, y más adelante se corresponde por el Tribunal de Garantía o el Tribunal Oral. Este jueves los estudiantes volverán a marchar, esta vez para solidarizar con el joven. La Intendencia autorizó la convocatoria de la CONFET para las 20 horas. Por la mañana los secundarios también saldrán a la calle. Esta es información muy relevante para todos aquellos que se van a movilizar mañana por la capital. Atención, porque efectivamente mañana será un día de movilizaciones en Santiago. Primero es el turno de los estudiantes secundarios. La ACES, recordemos, convocó a una movilización no autorizada desde el sector de los héroes. Se pretenden llegar hasta el Palacio de la Moneda y esto va a ocurrir a partir de las 10 a.m. La CONES, por su parte, y eso lo vamos a revisar acá, hará una concentración autorizada, en todo caso, por la Intendencia. Se van a reunir en un sector neurálgico de nuestra capital. Estamos hablando de la Plaza Italia o Plaza Baquedano y esto va a ocurrir a partir de las 11 de la mañana. Mismo lugar desde donde la CONFET va a realizar su marcha hasta la calle Etauren. Y atención, porque esta movilización comenzará a las 20 horas. Estamos hablando de la punta tarde y pretenden los manifestantes movilizarse por el sector sur de la Alameda. Así es que atención para todos aquellos que mañana circulan por la capital en transporte público o en vehículos privados.